Las noches son de terror en este vecindario de Los Ángeles. En esta casa, decenas de ratas corren despavoridas por todos lados. Aparecen en techos, ventanas, paredes y árboles. Los vecinos ya no hayan qué hacer con esta invasión que consideran está fuera de control. ¿Usted le molesta el hecho de que los vecinos tengan tantas ratas? Oh, pues claro, 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 sí, porque uno trata de tener la casa limpia y cuidar, ¿verdad? De día, la casa tiene un aspecto sombrío y tenebroso. Aquí, varios residentes han presentado quejas con las autoridades, ya que temen que los roedores puedan propagar enfermedades como el tifus o la rabia. Jerry, el vecino de al lado, no puede más. No deja que sus hijos jueguen afuera por temor a que las ratas los ataquen. El problema es que la plaga se va a hacer mucho y después no vamos a poder eliminarla. Buscamos a la dueña sin éxito. La propiedad está bajo llave. Sin embargo, en una declaración a los medios, la supuesta dueña de nombre Lisa dijo que el problema es del vecindario y no de ella. Las autoridades de salud del condado de Los Ángeles anunciaron que están tomando cartas en el asunto. La dueña también dijo que es cristiana y que su religión no le permite envenenar a los roedores, pero que está tratando de buscar una solución más humana a este serio problema. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer Impacto. Primer Impacto. Gracias por ver el video